Quiero ver de la forma que tú ves Quiero andar como hicieron tus pies Escuchar de la forma que oyes Quiero amar con tu misma intensidad Quiero ser como la luna llena Que brilla con luz ajena Reflejando la del sol Quiero ser tu luz en la galaxia Por toda la vida láctea Reflejando tu amor Quiero ver de la forma que tú ves Quiero andar como hicieron tus pies Escuchar de la forma que oyes Quiero amar con tu misma intensidad Quiero ser como la luna llena Que brilla con luz ajena Reflejando la del sol Quiero ser tu luz en la galaxia Por toda la vida láctea Reflejando tu amor Eres mi fuente de luz Quiero reflejarte Quiero reflejarte Reflejarte Eres mi fuente de luz Quiero reflejar Quiero ser como la luna llena Quiero ser como la luna llena Que brilla con luz ajena Que brilla con luz ajena Reflejando la del sol Quiero ser tu luz en la galaxia Quiero verme liz ajena Reflejando tu amor Quiero ser tu luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video